Volvemos con Silvia Santos a este homicidio que ocurrió en Guaymallan. Silvia. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, algunas certezas y muchas dudas todavía en torno a este homicidio que sucedió alrededor de las 17 horas. Emilio Jiménez, de 49 años, perdió la vida tras ser atacado por dos maleantes que se desplazaban en un vehículo y se cree que eran acompañados por otros dos que se desplazaban en otro vehículo y con ellos fue que escaparon. A mis espaldas ustedes van a ver la familia, el grupo de amigos que están justamente muy cerca de la escena del hecho. Ya retiraron el cuerpo, sigue trabajando policía científica en el lugar y el fiscal Carlos Torres aún está peritando también junto a los trabajadores la escena del hecho. No hemos podido tener contacto con las autoridades aún, vamos a seguir aguardando para que nos den más precisiones, pero sí podemos afirmar de que este hombre, Emilio Jiménez, vivía en la calle Bandera de los Andes y era el dueño de dos puestos en la feria de Guaymallén. Aparentemente había estado festejando un cumpleaños tras desocuparse de sus labores y luego se dirigía hacia su domicilio cuando fue interceptado por una camioneta que quedó en la esquina. Cuando se dio cuenta, Jiménez, de que iba a ser asaltado, hizo marcha y quedó justamente en la posición que ustedes ven adentro de la casa, prácticamente adentro de una de las viviendas. Ahí quedó la otra camioneta, la Toyota, y se cree decía que habrían huido en un vehículo que estaba siendo de apoyo. Los vecinos atestiguaron de que la camioneta había estado detenida por mucho tiempo en las inmediaciones con el vehículo en marcha, es decir, con el motor encendido, sin movilizarse, estando esperando seguramente la pasada de Jiménez por este lugar para poder interceptarlo. Se habla de que sería una suma importante de dinero la que venía transportando y es por eso que se habría hecho esta emboscada. Como no pudieron pararlo y quitarle el dinero en el momento, fue que se dirigieron hasta el lugar, hasta el habitáculo donde quedó la camioneta y allí se escucharon dos disparos. Aparentemente uno de los disparos le habría dado en el pecho y ahí había quedado justamente agonizando solamente por algunos segundos y perdió la vida prácticamente de manera instantánea. Vamos a quedarnos en el lugar a la espera de mayores precisiones para comentarlo en nuestras próximas ediciones.